cordial saludo les voy a hablar un poquito acerca de las boas tenemos que la clasificación taxonómica de las boas la familia boide está representada por cuatro géneros en colombia de los cuales tres están presentes en urabá entonces en urabá tenemos el género boa representado por una especie que es la boa constrictor también tenemos el género corallos que está representada por la especie corallos ruken bergeris que es conocida comúnmente como boa manglera y por último tenemos la especie epicatres mauro que es del género epicatres es conocida también como boa chocolate o arco iris boa candelilla que por cierto es muy atacada porque la confunden con una serpiente venenosa generalmente las boas tienen características de serpientes venenosas por lo que mucha gente suele hacerles daño una característica que tienen las boas que son aglifas es decir carecen de un colmillo inoculador de veneno ya que son especies que no representan ningún peligro son constrictora es decir matan su presa por constricción y posteriormente la consumen tienen cabeza triangular y tienen una pupila vertical como son de hábitos nocturnos suelen tener una pupila vertical también es importante hablar qué función cumplen las serpientes dentro de los ecosistemas la principal función es un equilibrio ecológico ya que las serpientes se alimentan de roedores que pueden de alguna manera afectar al ser humano por dos razones la primera porque acaban con los cultivos sacan con los cultivos de maíz los cultivos de cacao pero también porque nos pueden transmitir enfermedades incluso enfermedades que nos pueden causar la muerte las serpientes se reproducen de gran manera entonces también sirven de alimento para otras especies manteniendo así un equilibrio ecosistema